En el extinto foro mundano, siempre está chido reencontrar a la banda, conocer a la banda, reivindularnos, ver qué estamos haciendo, qué se puede gestar a partir de este tipo de encuentros, y pues eso. Entonces, es una jornada algo larga, esperamos que llegue más banda durante el día. Y vamos a comenzar las presentaciones con el compa abogado, el compa romano, el compa pre, el compa rechito, con el pancín titulado Las Andanzas de Magón y los Anarquistas en Coyentepec, Estado de México. Aquí lo tienen, está ahí en su puesto, lo pueden adquirir, no sé por cuánto, ahí se ve. Muy conocido, es un poquito. Y pues va, vamos a darle. Muy buenas tardes. Celia, por favor. Pues el pancín nace con una inquietud donde un día andaba dando el rol allá en el pueblo, y encontré al famosísimo Uy. Estaba viendo unos, ¿qué estás volviendo? Una exposición de Coyotepec. Y dije, ay, veis, tú lo conozco, me dice, este güey también. Y ya estuvimos en las posiciones. Bueno, este, pues estuvo muy bueno porque estuvimos como dos horas, ¿no? Todavía hasta comimos pollo y aguacolote y eso que tal. Un pulque que otras veces. Y yo tampoco, y yo, qué bueno. Pues realmente invitamos a la banda, a José, a Celia, al Ponchito, al Damián que nos falta, para ir a buscar a, precisamente a Luz Casas y los anarquistas en Coyotepec, para ver cómo iba a ser esto. Y ya nos hicimos de valor y nos fuimos caminando y encontramos a Luz, ¿qué nos dice esto? Pues sí, como una cárcel de abogado, pues a partir de la exposición surgió como que la idea de, pues sí, de armar como un estudio, ¿no?, de este tema del marronismo, de la presencia marronista allá en Coyotepec y, pues, en la zona de ahí del norte, del Estado de México. Pues para eso, pues, como se, pues, nos brindó el apoyo con su conocimiento, don Abraham Pineda y don Cipriano Trejo, que son señores, pues, ya de edad, de ahí del municipio, pero pues que, pues que saben mucho, ¿no?, así sobre la historia y, pues, como, pues es también este tema de la lucha marronista en Coyotepec es parte de la memoria colectiva de ahí de la comunidad, pues, ahora sí que nuestros ancestros, ¿no?, nuestras familias, pues, pues, mantienen de alguna manera vivo a ese, pues, ese capítulo de ahí de la historia del municipio y, pues, es lo que tratamos de, de plasmar acá en este, en esta publicación. Bueno, en sí, pues, es la formación de un club liberal ahí en Coyotepec, este, pues, ahí con los personajes como Luz Casas, este, o Lino Martínez, y bueno, también otra, otro dato, ¿no?, otro episodio, ¿no?, que, pues, más que anecdótico, es muy significativo, ¿no?, para, pues, para la historia del municipio como, pues, el movimiento en sí y es también la, el resbolo que tuvieron ahí Ricardo Flores Magón y demás miembros del Partido Liberal Mexicano durante la dictadura porfirista, ¿no?, durante la persecución que sufrieron por parte de la dictadura y que, pues, allá en el pueblo fueron, pues, fueron apoyados, fueron acortidos por los militantes, por sus compañeros militantes, ¿no?, del Partido Liberal Mexicano de ahí del municipio. Ahorita, pues, queda pendiente así el año preciso de este, de este suceso, ¿no?, pero es algo que nos está ahí pendiente, ¿no?, yo le pregunté al señor don Abraham y, bueno, me dijo que lo iba a checar así bien para tener ya el año exacto, pero lo que me dice es que fueron alrededor de 12 días, ¿no?, que estuvieron, este, Ricardo y sus demás compañeros allá en el pueblo, ¿no?, en cuatro distintas casas, ¿no?, resguardados ahí por sus compañeros de ahí, del club de ahí de Cualitopec, en una de ellas, pues, digamos que es la más, la que más se recuerda, o la que más, la principal referencia, ¿no?, en una casa que está ahí sobre la huilda Mariano Pantaleo, en una casa, pues, ya de cantera, ¿no?, de esos años, este, pero lo último que he platicado con este señor, pues, me decía que hay otras tres casas más, ¿no?, digamos relativamente cerca, ¿no?, una de la otra, bueno, pero una sí está un poquito más alejada, está por el rumbo de las vías del ferrocarril que pasa por ahí, por el pueblo, y, bueno, pues, pues, obviamente, pues, sí, nos gustaría, pues, en algún momento, este, visitar todo eso, ¿no?, y, pues, la compañía, este señor, ¿no?, que nos guiaría, y, pues, pues, qué más, es eso, es, bueno, así, acá el abogado, este, también, este, le compartieron, así, algunos otros documentos acerca de la Federación Arquista Mexicana, ¿no?, y la presencia de Cualitopeca, ahí, a través de una agrupación que se llamó Ricardo Flores Malón, precisamente, de eso, pues, realmente no se sabe mucho, es, 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 es muy poquito, así, lo que, lo que hay en el pueblo, digamos, este, queda todavía, pues, en la memoria, ¿no?, eso, pues, es, bueno, uno de los documentos, ¿no?, de la Fundación de la Federación, este, pues, es, del año 1945, pero, bueno, no sabemos, así, digamos, la temporalidad de la agrupación Ricardo Flores Malón, y es lo que estaríamos, este, pues, buscando, ¿no?, estaríamos, pues, también entrando de ahí, ¿no?, a buscar, ¿no?, a buscar, más cosas sobre, 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 sobre esta, sobre esta agrupación, y, pues, sería, también, buscar, así, testimonios, ¿no?, así, de, de alguna manera, han persistido, ¿no?, hasta, digamos, hasta, digamos, esta generación, ¿no?, la gente ya, pues, ya mayor, ¿no?, y, pues, sí, aprovechar todo eso, ¿no?, así que aún hay gente, pues, ya de edad, ¿no?, que, pues, todavía tendrá, digamos, este, pues, ese tipo de recuerdos, ese tipo de, pues, de capítulos, ¿no?, de, de nuestra historia, y, y, pues, es eso, ¿no?, y, pues, es eso, ¿no?, y ahorita, pues, queda así el pancín, por, por, mientras, ¿no?, y, pues, pues, este, ya de poco a poco, se encuentra, de acuerdo a los tiempos de cada quien, pues, 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 estar, este, en forma de continuidad, ¿no?, al proyecto, y, digamos, que al estudio, ¿no?, que se, que se pretende seguir, este, pues, desarrollando, ¿no?, así de, sobre, sobre todo esto, ¿no?, sobre todo esto que ya les planteé, y, pues, hay, este, tenemos que no tardar mucho la siguiente entrega, ¿no?, de la próxima publicación, pues, ahí estaremos, este, ahí poco a poco, este, pues, pues, siguiendo ahí la, 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 todo, todo lo que es la investigación, este, pues, no sé, igual, acudir a archivos, no sé, los testimonios, todo eso, y, pues, a ver, a ver qué, a ver qué encontramos, y, y, pues, seguiremos ahí, y, pues, buscando más cosas. Muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, es un trabajo que también le queríamos dar, de esa cocción colectiva, ¿no?, y le pedimos a la compañía Celia, que, también participó con nosotros, ¿qué puede decir algo sobre los pacientes? Bueno, atendiendo a la actitud del abogado, aquí, con presión, ¿no?, voy a ser muy breve, eh, bueno, yo acudí, por invitación del abogado, es un pueblo pequeño, a una, poco más de una hora de la Ciudad de México, yo quiero exaltar que es un pueblo pequeño, porque, yo, es como, es como, es como parte de cómo se iba sembrando la semilla revolucionaria en aquellos que pareciera ser que no existe, que son, de repente, grupos o pueblos que no figuran, porque no tienen una importancia a nivel económico, y que, finalmente, es ahí donde se empieza a sembrar la semilla de la revolución, que queda, como dice, voy a eliminar como, como una herencia, y yo lo veo en él, si bien nos acercamos a gente que convivió en su momento, yo rescataría la hospitalidad y el cariño con que fuimos recibidos por la familia, nos trataron muy bien, y los invitaría a que, a que conozcan el lugar, la historia, porque, como vemos, se empieza a perder un poco los detalles, ¿no?, los datos precisos, los datos duros, sin embargo, creo que lo que se puede rescatar, más allá de hacer cifras y años, pues, es como esta colectividad que sigue vigente, y pues, que no dejemos morir. No lo tenemos como tan lejos de la ciudad, creo que una escapada de fin de semana es bastante productiva, ya nos dirán ustedes, qué les parece el trabajo que se realizó, y, pues, yo les invitaría a que conozcan, y con la ronda, sí, perdón. Ay, perdón, es que hay un... Ay, no, te está picando. Bueno, antes de que le pique más de la renta, bueno, y también invitamos a la banda de... de los hermanos amadosos del doctor Che Guevara, al Ponchito, para que nos acompañara, porque también es parte siempre de la colectividad, y a veces se nos está olvidando quiénes somos, y quién realmente es la banda, ¿no?, entonces, en este caso, el Ponchito también fue con nosotros, y que les diga él qué tal. Hola. Hola, hola, este... Sí, yo soy el Ponchito, no se conocen como el Náufrago, bueno, hay que decir que el abogado me llevó con engaños ahí a su pueblo, me dijo que iba a hacer otra cosa, y a la verdad era... me dijo, va a haber harto pulque, y ahí voy, ¿no? Bueno, yo no sabía de la plática, en realidad, pero ya, pues ahora sí que sí fui a la invitación que me hizo, y ya estando ahí, pues ya asistimos a la plática con unos señores, pues ya grandes de edad, que pues se han dedicado a documentar todo esto, bueno, muchas cosas, ¿no? Se ve que estas personas sí conocen muchas cosas de la historia de Coyotepec, pero sí, pues se han dedicado a estudiar los archivos y esto, y pues ya estuvieron, pues hablándonos de la historia de Ricardo Flores Magón, cuando estuvo ahí, lo del Partido Liberal Mexicano, como pues tenían ahí unos miembros que participaban, que difundían la información, y bueno, posteriormente a la plática y comida que asistimos, fuimos ya, pues ahora sí que a conocer unos lugares de ahí, que se alojó Ricardo Flores Magón, bueno, ya por ahí están unas fotos en el fanzine, de una de las casas, bueno, hay como dos o tres, ya lo comentaba aquí también Román, que sí fueron, no nomás fue una, sino que fueron como dos o tres, o quizá más, más casas donde se alojó, pues este, fue que se, que más bien se fue a refugiar, porque pues él tenía una persecución política, debido a sus ideas anarquistas, y bueno, estuvo ahí participando con los miembros que pertenecían al Partido Liberal Mexicano, entre ellos un periodista, Luz Casas Cruz, y otros, otros activistas, bueno, activistas de hace tiempo, como el señor Paulino Martínez, y bueno, pues sí, sí me pareció bastante fructífera, esta plática, este rol, que realmente fue también como, un poco de dar el rol, porque el día siguiente también fuimos a, al panteón, ¿no?, a visitar este, la tumba de este señor, Luz Casas Cruz, este, incluso por ahí salió una nota en la media, en un periódico, ¿no?, de, de esto, y, pues sí, sí, está bastante interesante, hola, 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 esperamos que sí se siga, dando, bueno, eso por eso, a raíz de esta plática, y reunión que tuvimos, ahí en Coyote, este fanzine, ¿no?, a raíz de eso, de ahí ya se empezó a elaborar, y se hicieron los artículos, y esto, entonces, este, pues ha sido también un trabajo colectivo, aunque realmente yo no participé mucho en el fanzine, más bien, en la primera edición sí participé, ¿no?, bueno, un poco, ¿no?, y colaboraciones, ¿no?, pero, este, sí, la raíz de esto, es que surge el fanzine, ay, perdón, perdón, y, este, pues, se espera que se siga, sacando este trabajo, ya, este, posteriormente, es el primer número que sale, que, bueno, ya tiene unos veces también, no es tan reciente, ¿no?, pero, se va a tratar, este, de seguir este proyecto, y posteriormente, pues, sacar más, este, más fanzines también, en torno a este tema, ¿no?, del magonismo, ¿no?, seguirle los pasos a, de, lo que fue, el, 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 el movimiento anarquista aquí en México, ¿no?, que, bueno, es como las bases, ¿no?, que, que sembró, este, Ricardo Flores Magón, ¿no?, sus ideas y todo, toda su trayectoria, ¿no?, todo su trabajo, y bueno, creo que eso es todo lo que, tengo que decir. Gracias, gracias a todos los chicos, este, nos falta también otro compañero, o un compañero que, es la banda del Damián, o como le decimos también, el Dañado, ¿no?, el Dañado, el Damián, les mando un saludo a toda la banda, este, y por último, pues, tenemos aquí a, a Don Efraín, que este, que no es lo, el favor de sacar esta edición tan chiquita, y además agregarle algo, como al toque especial también, porque, yo no sabía esa parte de, que los Ricardo Flores Magón, fundaron una escuela, ahí, en la casa esta, y, y Efraín nos da ese dato, nos da ese punto, antes de que existiera este sistema, ¿no?, sistema educativo mexicano, o la CED, esta cosa que, que engaña a la gente, con una buena educación, entonces, el, el queridísimo, compañero, les va a dar unas palabras, de ese punto. como pueden ver, en el fanzine, está constituido, en este caso, de tres partes, ¿no?, pues, se puede decir, que la primera parte, vienen los antecedentes, del, del anarquismo, en Coyotepe, que es con, con, con la, con el antecedente, de Luz, de Luz Casas, ahí es donde, encontramos los primeros, antecedentes, de, de anarquismo, en este caso, en el estado de Coyotepe, y como comentaba, el abogado, en la redacción, del fanzine, pues, empecé a investigar, igual, de que en la casa, donde fuimos a conocer, donde se había, refugiado Flores Magón, ya también, se adivía, como, este centro de enseñanza, ¿no?, ahí también, este, se empezaron a dar, este, clases, a la población, ya actualmente, pues, el duende, se encuentra en obra negra, ¿no?, ya casi no, este, ya está, este, este, en obra negra, y luego, se está ahí, se ve que es un patio, es amplio, eh, también, dentro del fanzine, se agregaron, este, algunos documentos, de la, de la, de la Federación de la Artista Mexicana, igual, así, para que lo chequen, también, como nos comentaba un compañero, igual, vamos a prescribirlo, para que se vean un poco más nítido, las fotos, porque, si, algunas, pues, ya tienen, este, su deterioro, y lo vamos a mejorar, y, pues, este, ahorita lo vamos a tener aquí, en, en, difundiendo, pues, si alguien gusta, si igual tienen también documentos, que pueden enriquecer este fanzine, pues, se los vamos a agradecer, ser, 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 bueno, pues, les agradecemos a todos, por su, asistencia, acá, la banda chingona, también, por estar aquí, y, como dicen, pues, ahí tenemos el fanzine, de, 20, 25 pesos, en los que no tengan, sin pedos, este, una caguana, o algo así, nosotros no tenemos problemas, acá hay preguntas, ninguna especie, hay una pregunta, este, bueno, alguna pregunta, eh, sí, justo, pues, más que una pregunta, son como comentarios, porque, ya, existía el antecedente, desde hace bastante tiempo, de, compas, que, había, en los años 70, entonces, debe de haber como esa, extensión, o ese rastreo, hacerlo más, pues, abarcar más tiempo, porque, según recuerdo, alguien, un viejo compas, de la federación de los 70, nos había dicho, que, había compañeros de ahí, que, incluso, habían ajusticiado, a un presidente municipal, o una cosa así, en esa época, y, después, pues, se dieron a la juga, y, de ahí, ya no se, supo más, entonces, debe de haber más, tiempo por ahí, en algún archivo, por ejemplo, los cronistas, no sé si han contactado, a los cronistas, de la zona, o, ahí, en eso estamos, pero, el compañero, Beas, Carlos Beas, porque, un día, que estamos, en una, un encuentro de la arquista, ahí en el Che, íbamos saliendo, y le dije, este, me dice, ¿para dónde vas? para Coyotepec, y me dice, no mames, Moisés, este, yo estuve en Coyotepec, como cuatro veces, de la federación, porque, es el de la federación, y me convidó, que hay compañeros, de Coyotepec, que trabajaron, en el ecódromo, de las Américas, donde, también, este, eran los que pertenecían, a la federación, entonces, usted, nos falta la segunda parte, de este parcillo, ¿no? El compañero que está aquí, que me decía, que hay un, un mario chiamartista, ahí en Coyotepec, que a ver, vamos a dar la información, y así, poco a poco, para ir haciendo, un trabajo más, pues digno, para toda la familia, que tiene, Chidón, bueno, eso sería, todo, muchas gracias, Juan, y por, nunca muere, dale.